Esperamos ahora, que ahora que salió campeón ahora la Universidad de Chile, ojalá que vinieran los mismos jugadores a la sede chilena. Y queremos al alquero, al alquero que es nuestro amigo, gran amigo Johnny Herrera, como alquero para el campeonato. Y yo, tirando en la parte de los pasos de la parte del medio.